Ok hermanos, bienvenidos a un nuevo video, papus, por fin está de vuelta la doña Florinda Flor, ¿por qué ya no salías en los cuentos de tu skin? Explícame. Porque estuvo un poco enferma y después como que estuvo de flojera. Uy sí, ya está muy creíble. Bueno, a ver chicos, tuvimos un problema. Actualmente Fortnite, como siempre va mal, bueno, pues no nos dejaba poner la isla. Entonces, improvisamos algo rápido en el patio de juegos, ok hermanos, entonces. A ver, ahora sí perros, a ver, que pasa el primero, el primero de la noche. The first one. Pásale, pásale. Hola bro. Uy amigo, uy amigo. Vamos, se baile, está recontra quemado, se baile, pero está muy bueno. Quemadísimo, está recontra remil quemado. Hola, hola, mi nombre es Ángel, soy de Estados Unidos. ¿Pero qué ha pasado? Y esta es mi skin, sí, es la Wonder, cuesta 250. Mi mochila de la Vertex morada que es exclusiva, 150. Y mi pico, 150. Ah, perro, bueno, el pico ahí lo infló un poquito. La verdad, las cosas como son. Pero o sea, está buenísimo, está, es de mis favoritos que hemos visto hasta el día de hoy, Flor. Está hermoso. Mi Ángel, hermano, pues la verdad es que me encantó tu skin. Mira, vamos a hacerle aquí para los chicos que pasen. Pasa bro, y de este lado vamos a hacer otro para los que no pasan. Aquí ahí, del lado del basurero, vámonos amigo. Ahora sí, a ver, siguiente, siguiente. Hola, mi nombre es Jonathan, soy de Costa Rica. Y mi skin es la skin de especialista navideña que cuesta 8 dólares. Mi pico cuesta 12 dólares y mi mochila cuesta día unos 8 dólares. Uy, 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 está muy buena. Flor, ¿qué opinas? ¿What are you mean, boy? Eh, está buena, pero lo que no me gusta creo que es el pico. Como que siento que no va con la skin, no sé. Pasa que en realidad la skin es como roja y el pico es como naranja. No, y se pone a llorar, pobrecito. No, eso eres mi hijo. No, hay otra oportunidad. Bueno, Jonathan, sorry, papu. Lo siento, hermano. Efe, Efe, en esta ocasión creo que no pasas. Bueno, pero al menos en tu video. Es verdad, eso es lo bueno, hermano. Uh, Rosy, me agrada este chico. Siguiente, siguiente. Uy, amigo, uy, amigo, uy, amigo. Hola, ¿qué pasa? Ah, perro, ah, perro. ¿Qué pasa? Hola, hola. Yo soy el Rodney y pues vengo de mi casa XD y pues... A ver, a ver, ¿qué pasó? Me con... Pues nada exclusivo, ni nada. Aquí yo bien humilde con cosas del pase de batalla. A ver, ¿cuánto te costó? A ver, dinos los precios. A ver, la skin deja y le cuento. A ver. 12 dólares. 12 dólares, ok. El pico y la mochila. Te está inventando, hijo de tu madre. Te lo está inventando. A ver, a ver, ¿y qué postamos aquí? ¿Qué? ¿Estás retándome? Decimos de hacer ya un cuantos de skins ya para presumir el dinero de las skins. Pero Rodney dijo, bueno, yo soy miembro del canal. Eso es más exclusivo que cualquier otra cosa. Me voy humilde, humildón. ¿Por qué no? ¿No, Rodney? No tengo dinero. Bueno, yo creo que pasa. Mira, mira, pasa Rodney. Pasa Rodney. Por cierto, chicos, háganse miembros del canal como Rodney. Sean buenos chicos como Rodney. Qué agradable sujeto. Siguiente, ¿qué pasa? El siguiente, perros. Hola, ¿qué pasa, compa? Está media quemada, pero esa está muy buena, boludo. Hola, me llamo Matías. Mi esclada más roja. Cuenta 20 dólares. Mi mochila cero. Significo 10. Me gusta muchísimo la skin. Queda perfecta con una mochila de las nuevas que jamás la habíamos visto, pero el pico. ¿Ya te, Flor? O sea, yo tampoco me gusta. Espectacular. Sí, la venta, la venta, la venta, la venta. La venta, la venta, la venta, la venta. Siguiente, siguiente, hermanos. Uy, uy, uy. Esta skin ya la habíamos visto. ¿Qué pasa, Arch, amigo? ¿Cómo estamos? Hola, mi nombre es Arch. La skin cuesta más o menos como 15 dólares. La mochila es del conjunto de Batman, que cuesta más o menos como 20 dólares. Y el pico es del paso de batalla de 15, que cuesta 9,9 dólares. Bueno, a ver, evidentemente está tremenda skin, está muy buena, está buenísima. O sea, Flor. Sí, la verdad que está muy buena. Y aparte, el pico de lince. Está perfecto, amigo. Pásame un buen H, hermano. Alto skin, tremendo skin. Los modales forman al hombre. ¿Puedes decir el siguiente, perros? Hola, me llamo Ángel, tengo la chica zombie, tengo el pico de verde y los picos de... ¿Cómo se llama? ¿Por qué saltas, Ángel? ¿Quién tú es un teclice, Ángel? Mira. A ver, Ángel, hermano, ¿por qué no te trajiste un conjunto Gucci o Valenciaga? Ah, bueno, es que me lo iba a poner, pero... Gucci, 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 Gucci. ¿Te pillaste el nalazzo, Ángel? ¡Ya nos exhibiste! Oye, Spooks, ¿a dónde te compraste esa ropa? Palacio de Hierro y luego esta en el pico, el pico me lo compré en Liverpool. Uy, sí, ya está muy creíble. Ah, Liverpool, no. No es cierto, no. ¿Verdad que te engañaste? No lo dejen entrar, no lo dejen entrar. Mátelo, Picasso, mátelo, Picasso. Picasso, mátelo, mátelo. Hijo de su madre, mira, se metió, se metió. Picotazo, picotazo. Ahí está, ya se fue. Tampoco no me quieres. No te quieren ni aquí, compa. No pasas, no pasas, Ángel. Paso por allá. No, 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 que, o sea, pasan los que no pasan. Bueno, me parece que este chico sea muy listo. ¡Pasa! No quieren, no hacen pushy. ¿Qué pasa el siguiente? ¿Qué pasa el siguiente? Hola, ¿qué pasa? Hola, hola, me llamo Lani, soy de Puerto Rico. Mi skin no tengo ni idea cómo se llama, pero cuesta 20 dólares. La mochila cuesta 10 dólares y el pico cuesta 50 dólares. Uh, perrazo, ¿cómo ves, Flor? A ver, la mochila. Uh, está buena porque encima es negra, pasa, ¿no? Pasa de cabeza. Pasa, pasa, qué listo. Siguiente, siguiente, siguiente. Hola, soy de Chile, de Santiago. Tengo con esta skin de remo que vale 1.200. ¿Cómo ves este, compa? Me gusta un montón su conjunto, la neta. Además, las galletitas como que combinan mucho, ¿no? A ver, entonces, yo creo que pasas, compa, pasa, pasa, papi. Siguiente, siguiente, hermanos. Hola, hola. Hola, bro. Mi skin vale 200 dólares, el pico 50, la mochila 10. Ah, perro, ¿cómo ves, Flor? Yo creo que pasas, compa, no hay nada. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Yo tengo una pregunta. Este tema de la skin de hoy, ¿es el precio solamente o la combinación y el precio? Es más el precio. Ok, pasa, compa. Pasa el siguiente, perro. Hola, mi nombre es Neri, soy de México. De la situación de mi, me vale de 7.50 pesos. Tengo 4.100, la mochila 50. Me encanta, me encanta, Flor. El confón está muy bueno. O sea, no puedo acotar nada. Pasa, papo, pasa. Siguiente, siguiente, rápido, rápido, rápido. Ok, a ver este compañero, a ver. Hola, bro. Hola, me llamo Pedro. Mi skin es de función, cuesta 10 dólares. Mi mochila de 10 dólares, mi pico de 10 dólares. Ah, perro, está muy buena. Me gusta, pasa. Sí, a ver, siguiente, siguiente. ¿Cómo te llamas? Oh, Anónimo. Bueno, Anónimo, ven aquí. Anónimo, vente, vente. Déjame ver tu mochila. Oh, amigo, no se puso mochila, Efe. No, bro. Sí, sí. Por un demonio, lo que faltaba. A ver, Flor, pues, eh, izquierda o derecha. Bueno, izquierda. A ver, pasa. Pasa, amigo. Angelis Ditch, ¿por qué deberías de pasar? Porque soy la única chica, aparte de Flor. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Oh, amigo. Aterre, pásala, muchacha. A ver, pasa, pasa, Angelis Ditch, está buena. Este compita, pasa o no pasa. Está buena, no está buena. Sí, pasa. Bueno, a ver, hermano, mi buen Rodney, bro, ya no puedes... Ya, aquí ya no hay nada que hacer, mi Rodney. Sorry, crack. Adiós, vaquero. Este compañero... A ver, tendríamos que elegir una de Halloween, ¿viste? ¿Cuál te gusta más, esta o esa? La chica zombie como que ya me canso un poquito. Es verdad, está medio quemada la chica zombie. Sorry, papu. Este compita, pasa o no pasa. Para mí no por la mochila. Sorry, papu. Uy, como la re. A ver, este compa, pasa o no pasa. Para mí no. Está muy buena la skin, pero siento que... O sea, prefiero a este. Como que es por el tono un poquito más blanco. Sí. Agarren armas. A ver, vamos a ver este compañero. ¿Quién? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? A ver, esta, Angelistic. Uy, amigo, no. Este es demasiado top. Este es demasiado top. A ver, tú pasa directamente. Vete ahí atrás. A mí me parece que ya no puede pasar, eh, Angelistic. Sorry. Las cosas como son. Se esconde, se esconde. Angelistic, ven aquí. Ven aquí, hija de su monstruo. Oblígame, perro. No, por favor, no. No. Intiéndanlo a llorar. Challenge versión 2. No. Eres un monstruo. Ahora hay que elegir alguno de estos compas. Elijo el de la izquierda. El de la izquierda. Yo también el de la izquierda. Está demasiado top. Sorry, amigo. A ver, hermanos. Quiero en estos momentos que me echen la mano. Comenten para ustedes quién ganó. ¿El primero o el segundo? ¿El primero o el segundo? Primero. ¿Qué hacemos, Lord? Y a las alas. A ver, las alas, las alas. Vamos a ver las alas. Mátame, 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 mátame rápido, mátame rápido. Ahora tengo el poder absoluto y me la perdió. Mátame rápido. Uh, quita las alas de alta. Uy, amigo. Esa está muy buena. A ver, la tuya. Uy, mira nada más. La del H. H, aquí, amigo. No te muevas, no te muevas, H. Uy, mira la del H, amigo. Uh, no. Están muy tops todas. Son alas deltas que no habíamos visto antes, Flor. No, no las habíamos visto. Está demasiado complicada. ¿El primero o el segundo? El osito. ¿El osito te gusta más? Sí, me gusta más. Ah, no sé, es muy difícil. Es que sí, el osito está muy bueno. Mira, Flor, yo tengo algo que decir y creo que ya ganamos. Eh, creo que ya con esto ya sacamos como que un ganador. Observa. No, no, no. De hecho, iba a decir que la del, la Wonder es la misma ala delta que la mochila. Pero a ver, en el caso del H, igual tiene la misma mochila que la de Batman. ¿Me explico? Hermanos, yo creo, la de esto es que estuvo muy complicado. Para Flor ganó el H y para mí ganó, no sé, es que yo, yo elegiría a los dos. A ver, entonces, el ganador yo creo que por esta ocasión es el buen H, amigo. Vámonos. Pero a ver, o sea, las cosas hay que decirlo, que los dos estuvieron muy bien. O sea, esto es muy... Espectacular, eh.